¿Cómo estás, Brenda? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Pues yo encantada de estar en esta Feria del Taco en la Alcaldía Tlalpan. La verdad es que yo soy muy fan de los tacos, pero no he probado de todos. O sea, aquí me encontré con diferentes platillos que yo no había visto. Sí había escuchado, pero no había visto. Por ejemplo, de este lado, aquí está Rodrigo. Él es el encargado de este establecimiento. Él tiene el cocodrilo. Ya se le perdió un poquito la forma porque ya empezó a vender. Pero es uno de los platillos que él ofrece, ¿verdad? Sí, tenemos cocodrilo a las brasas y puerco a la cubana a las brasas. También contamos con exóticos de venado, búfalo, jabalí, avestruz. Y también tenemos prehispánicos, que de hecho a nuestra amiga Brenda ahorita ya la ha comprometido a que se va a comer uno especial. Híjole, Cristal, a ver. ¿De qué lleva el especial? De cucarachita de Madagascar le vamos a dar uno a Brenda. Ay, Cristal, de cucaracha, me tocó de cucaracha. Ay, perdón, yo no me atrevería. Vamos rapidísimo. Híjole, pues... Yo no podría, Brenda, pedir respeto si lo logras sin vomitar. Híjole. A lo mejor sí está rico y resulta que es delicioso. El verdadero reto. A ver. Es que, ¿sabes? A mí no... O sea, el sabor pues como que no me pone pendiente. Pero imaginar que es una cucaracha... Mejor no pienses que eso es lo que estás comiendo, claro. No, imagínense qué es agradable. Así es, son dos. ¿Me tienes que decir qué tal? A ver, aquí te muestro. Ay, no es cierto. Híjole. Aquí están. Hagan sus pedidos aquí en foro. A ver, Rodrigo, ¿vente para acá? Por favor, apóyame con el micrófono mientras yo... Cristal, me despido, voy a darle una aprobada. Cristal, si quieres, te llevo. Gracias. Para Cristal, estamos bien. De escorpión, dice de aquí, mira. De escorpión. Bueno, a ver. Me despido, Cristal. Vengan, el fin de semana la Feria del Taco va a estar abierta al público desde 10 de la mañana hasta 10 de la noche. Pero no me despido, ¿eh? Tú sigues a cuadro y quiero ver tu expresión y que me digas qué tal sabe. No, Brenda. Sí, se la comió enterita. Muy bien. ¿Qué tal estaba la cucaracha, Brenda? Sin palabras, Cristal. La verdad es que está rica. ¿Sí? Sabe a chicharroncito. Ay. ¿Sí? ¿Segura? Te voy a dar otra mordida. No. No, no se me hizo agua la boca. Muchas gracias, Brenda. Muy, muy rico, Cristal. Gracias. Saludos. Saludos por allá en la Feria del Taco.